Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas. Tenemos unos cuantos tipos en Twitter, Telegram, que hacen sus recomendaciones de gemas, que son criptos. Maravillosas y que van a subir un montón. Entonces, reconozco que es vagancia, pero nos dan pistas, con lo cual nosotros, a partir de sus recomendaciones, que son, por supuesto, absolutamente interesadas, igual que las nuestras, pues hacemos también un balance. Es decir, quedan pocos días para el halving, luego va a haber una explosión. Yo no tengo tan claro. Que va a haber una subida, sí, pero una explosión, no. Pero bueno, nos vamos a quedar claro. En 2020, después del halving, hizo un por 100. Me lo puedo creer. Me lo puedo creer en altcoins. Y no en todas, en algunas. En Bitcoin, desde luego que no. He analizado 500 altcoins y, bueno, esta es nuestra guía, ¿vale? Nuestra guía. Entonces, aquí habla... Vamos a ir viendo... Perfecto. Dice, después de... Vamos a ir traduciendo el post. Después de cuatro años, el halving, la cantidad de nuevos bitcoins se reduce a la mitad. Eso significa que se reduce a la mitad la recompensa otorgada por los mineos que protegen la red, ¿vale? Con lo cual, digamos, la afecta directamente a la velocidad que se ponen en circulación los bitcoins. Primero 50, 25, 2 y medio, 6,25, 3,125. Menos bitcoins, la subida de precio. ¿Vale? Si examinas el cuadro de bitcoin, el precio ha subido después de cada halving. Es correcto. Es correcto. Después de cada halving, el precio ha subido. El precio venía subiendo y continuaba subiendo. Venía subiendo, continuaba subiendo. Venía subiendo, continuaba subiendo. Venía subiendo, continuaba subiendo. Eso es lo que toca. Recientemente, el Grayscale publicó su propia investigación sobre el estado actual del mercado alcista. También es cierto que el Grayscale... Es que hay mucho marcial. O sea, vamos a ver. Aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa que esto se mueva, que suba un montón y que haya un montón de memecoins. Las peores épocas de todos los canales cripto han sido el mercado bajista. O sea, ha sido brutal. O sea, después del año 17-18, aquello fue un erial. O sea, la gente estaba absolutamente destrozada. Bueno, buenas noticias, numerosas señales. Las memecoins están captando la atención de inversiones tradicionales, la capitalización del mercado cripto se acerca al pico y el precio de Bitcoin supera el máximo. ¿Correcto? También hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Y aquí nos dice, después... Para aquellos que lo han olvidado, las criptomonedas son largo plazo. Sí. Largo plazo y corto. De todo. Después del halving, no anticipemos resultados inmediatos. ¿Correcto? O sea, para hacer un por 50, un por 100 o un por 10, hace falta tiempo. Eso está claro. Bitcoin podría aún caer por debajo de los 50.000. Ahí estamos nosotros. Que pega una corrección para luego seguir subiendo. Esa es nuestra idea. ¿Vale? Y luego, después de eso, para los 100.000. A ver, si Bitcoin sube a 100.000 desde los 70.000 que está ahora, ¿qué vale? ¿Qué es un 40%? A gilipollez. Si estamos hablando de que un valor multiplique por 10, que es un 1.000%. Chico, yo prefiero un 1.000% antes que un 40%. O sea, para mí Bitcoin es la renta fija. O sea, si no tengo... Si no sé qué hacer con el dinero, lo meto en Bitcoin. Así de sencillo. ¿Vale? Estos son... De los 500 proyectos, ha traducido 7 que se disparará. ¿Vale? Vale. Entonces, el primero. Aquí lo tenemos. Primero, Satoshi Sync. Que es un protocolo sin permisionado para inscripciones entre cadenas. Para crosschains entre cadenas y Bitcoin capa 2. Vale. No entramos. Aquí tenemos las métricas. Vamos a irnos a Satoshi Sync. ¿Vale? El All. Vale. Aquí hay 1.000.000.000 de tokens a 0.13. Total. Son 140 millones. ¿Qué pasa? Que diluida es el 5. Es que es ridículo. Lo que hay en mercado ahora mismo es nada. Son... No llega a 8.000.000. O sea, es que es brutalmente ridículo. Total 180. Vale. Bien. Lo tenemos en 140. Y ha salido recientemente. Pues nosotros compraríamos. Nosotros compraríamos este. Pero claro, nos da un poco de miedo. No lo compraríamos aquí. Nos esperaríamos a que bajase. Si hay una corrección es que bajase a los 0.08. ¿Por qué? Porque a medida que vaya saliendo toques al mercado, la capitalización se va a diluir. Entonces ahora está en 0.14. Lo que nos gustaría comprarlo es 0.08. Este nos gusta. Pero a un precio mucho más bajo del que está. ¿Vale? Buena gema, pero a un precio mucho más bajo del que está. El siguiente es Zeus Network. Que es la vanguardia de hacer blockchain que funcione juntas y quieren que Solana sea el núcleo de todo el ecosistema. Solana vale para las memes, pero bueno, vale. Aceptamos Solana como animal de compañía. Esto es como cuando vas a jugar al trivial y dice acepto Solana como animal de compañía. Y es que no nos acaba de convencer, pero bueno. La red se basará en sus nodos de la máquina virtual Solana y la capa Zeus para ofrecer seguridad. Y capa de transporte rápido de datos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las métricas. Mil millones. ¿Vale? Zeus ahora mismo está en mil millones. Mil cincuenta. Y la capitalización diluida, o sea, la capitalización ahora mismo son ciento setenta y cinco en mil cincuenta. Es que... Pues tampoco. ¿Por qué? Pues que, a ver, aquí abajo a lo mejor, o sea, un precio más bajo, pues nos vale. A ver, podemos comprarla, pero en plan especulativo. Pero claro, es que tengo solamente el dieciocho, diecisiete por ciento en mercado. Entonces, si va a salir, esto va, estos ciento setenta y cinco rápidamente se van a convertir. Bueno, no tenemos problema con un valor de mil millones. Si los mil millones están en mercado, pues entonces ya todo el mundo sabe lo que hay. Pero si llega gente con cincuenta millones de tokens mañana a uno, dice, son cincuenta millones de dólares. Pues vendo veinticinco y me quedo con veinticinco. Entonces, claro, absorber esa cantidad es complicado. Entonces eso hará que baje el precio. Entonces, nos gustaría ver un precio más bajo. Al precio, pues seguramente a la mitad de lo que está ahora. Cero setenta, cero cincuenta. Entonces, este no. Igual nos confundimos, pero este no. ¿Vale? Orión, ¿vale? Construido sobre Lumia. Entonces, este es la transición de la ficha OR a Lumia. Pues ya está. Lumia es la cadena de bloques de capa 2, que es su capa de liquidez construida de forma nativa y impulsado por Lumia. Orión. Es la primera cadena de bloques de capa 2 acumulativa de repartición hiperlíquida. Ni puta idea. ¿Vale? Total. Con capa 2,26, 2,29. Doscientos treinta millones a frente a ochenta. Treinta y cuatro por ciento en mercado. Treinta y cuatro por ciento en mercado. ¿Vale? Entonces, ha pegado el petardazo ahora. Uf. Sí, este. Esta estuvo en su momento en niveles. Llegamos un poco tarde. ¿Vale? Llegamos un poquito tarde. Pero bueno. Digamos que si es capaz de bajar al 1,50, nosotros entraríamos. ¿Vale? Entre 1 y 1,60 compraríamos. A ver, ya estuvo aquí en su momento. Ya estuvo en los capitalización normal. Ya hizo un por 5, por 10. Es que quedan muchos tokens por salir al mercado. No nos acaba de convencer. ¿Vale? Estamos bastante reticentes. Entonces, si baja al 1, compraremos. Siguientes héroes de Mabia. Es una blockchain. Es un juego de multistrategia. Multijugador móvil basado en la blockchain que los usuarios construyen bases. Lideran sus ejércitos en batallas con otros jugadores y obtenen recompensas quitográficas. ¿Vale? Esto son 16 millones. O sea, no. Uu. 155. Y en total son 1.300.000. 1.250.000 y 150.000. Vamos, ni de coña. O sea, es que este tío solo escoge aquellas que tienen muy poco circulante. Este es el 12%. Pues tampoco nos gusta. O sea, lo compraríamos si bajase otra vez al nivel ni de coña. O sea, ni bajase al nivel. Es que tampoco. O sea, es que no tiene sentido. O sea, esto. Dicen, no. Aquí la capitalización son 150. Ya estuvo en 300. Sí, pero es que a medida que vayan saliendo tokens, esto va a pegar un petalazo. Entonces, si baja a la zona de uno, pues igual nos atrevemos a comprar. Pero esto va a ir cayendo hacia abajo. Con lo cual, se supone que esa parte de caída asociada al halving, ahí es donde podríamos entrar. ¿Vale? Aquí tenemos... Los juegos nos gustan, ¿vale? Porque los juegos también sirven para hacer cosas. El shooter espacial de deportes electrónico número 1, con premios acumulados de más de 1.600.000 dólares y más de 400.000 jugadores preinscritos. Es Star Heroes Game, Web 3 y Web 2. Un juego innovador, accesible. Mira, esto está bien. A ver si tenemos cuenta. Cuenta con subversores de Microsoft y Game.swift. De momento, este ya nos gusta la parte fundamental. Joder. 28 millones y 400... Mía, pero es que esto qué es. Capitalización 460 en mercado, apenas el 6%, que son 28. Claro, si los tokens se distribuyen en el juego por jugar, pues vale. Pero ahora sí, lo vemos súper... Pero claro, la gente lo que va a hacer es jugar, conseguir los tokens y venderlos. ¿Dónde se venden? En Mexte, sí, está bien. Vale, muchos se venden en Mexte. Aquí en Mexte. Mexte, perfecto. Mexte, oye, pues Mexte está muy bien. Mexte, pues mira, nos gusta esto. Entonces, compraríamos, pero mucho más abajo. Mucho más abajo a la zona de los 0.1. En el 1, en el 1, ¿no? En el 0.1, o sea, 70. A 0.1, a 0.2. A esto, esto tiene que caer, ¿vale? Y tiene muy poco capital circulante, va a ir saliendo, va a bajar. Bueno, Satoshi Virtual Machine es una capa 2 Bitcoin ZK Roll-Up, que es compatible con la máquina virtual Ethereum. Vale, venga, perfecto. Vale, esto tiene 180 y 60 de capitalización. Vale, vamos a ir a ver. A ver, ahora tenemos 150 y 50. Perfecto, aquí hay un montón, hemos tenido suerte. Nos vamos a comprarlo aquí abajo. 6 al 2. Entre el 2 y el 3. El 2 y el 3 que capitalice entre 40 y 60 millones. Más o menos. En Mexte, perfecto. Vale, Mexte es el que vamos a utilizar. Todos estos están en Mexte, con lo cual, barato de comprar y vender. Así que, porque todos estos son comprar tokens, mantenerlos durante un tiempo, si es posible. Si puedes hacer stacking o farming, perfecto. Y si no, pues mantenerlo buscando una revalorización. Este, cuando esté mucho más abajo de donde está, ¿vale? Así que, por esta zona de aquí, perfecto. Vale, entangle, que pone aquí. Es una ventanilla única para cualquier red, protocolo o nativo que busque primitivas y herramientas centrales para centrarse en el constitucional blockchain. Incluye la fuente de datos, web 2 y web 3. Está bien que tengamos las dos cosas. Vale. Métricas, 200 millones y 1.600. Madre niña, por favor. O sea, ahora son ni siquiera capitalización. Tienen el 2%. Esto es increíble. Capitalización tiene el 2%, 32 millones y en total 1.500. Este tampoco, ¿vale? ¿Dónde lo compraríamos? Pues en 0.1. O sea, que si cae un... Si cae a la zona de... Venga. Ni para ti ni para mí. En la zona 0.2, 0.3, como mucho lo compraremos ahí. También está en Mexte. Bien. De todos estos proyectos, o sea, queremos que caiga el mercado. ¿Vale? Queremos que caiga el mercado. Bueno, pues el problema de todos estos, para nosotros, ¿vale? No entraríamos aquí. Que solo capitaliza, que tiene muy poca liquidez. Aquí el 5%, el 16, el 34, el 12, el 6, el 33 y el 2. ¿Vale? Pero necesitamos que caiga mucho de precio, que salgan muchas tokens al mercado, para que desde ahí recupere. Con lo cual, de momento nos quedamos con la copla de la caída, después del halving, y luego ya veremos qué hacemos. ¿Vale? Pero bueno, traemos estos 7. Echarles un vistazo. A nosotros no nos ha gustado ninguno. En las condiciones actuales del mercado. Un abrazo y hasta siempre. Para todos, estos son nuestros 8 cursos de trading. ¿Vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. ¿Vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver las partes básicas. Análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. ¿Vale? Aquí tenéis todos los vídeos. Tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. ¿Vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. ¿Vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. ¿Vale? Tenéis ejemplos. Y tenéis la documentación. ¿Vale? Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego, pues, vídeos de la documentación técnica. ¿Vale? También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario, cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. Entonces, ¿cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación. La parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la habéis hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. Aquí tienes, pues, fijaos, toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son, estos 8 cursos en total cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.